Juan Francisco forma parte de los 2.750 jóvenes que buscan ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero solo 525 estudiantes serán aceptados. Originario de Acambre, Guanajuato, Juan tuvo que solicitar su ingreso a una universidad fuera de su estado, ante las pocas posibilidades de poder alcanzar su sueño y ser médico. Buscar en otras ciudades. En todo Guanajuato solamente hay León y ahí nada más son 60 lugares. Y hay menos posibilidades que aquí en Michoacán, que son 500 y es por eso que a mí me vine aquí. La Facultad de Medicina es de las más solicitadas por los estudiantes de Michoacán y estados limítrofes. Agustín López Hernández, director de la licenciatura, informó que debido al tope de ingreso, los índices de deserción han disminuido considerablemente. Cuando teníamos ingresos masivos, que llegaron a ser hasta 1950 alumnos en primer año, la deserción era hasta el 30%, con el ingreso de una matrícula más reducida, con una selección más rigurosa, la deserción es del 5% al 7,5% la más alta. Las autoridades de la máxima casa de estudios aseguraron no aceptarán más alumnos por medio de los diversos movimientos de aspirantes y rechazados promovidos a través de la Coordinadora de Universitarios en Lucha. Gracias por ver el video.